En este vídeo mostramos la instalación de OpenKM en Linux. En openkm.com accedemos a la sección de descarga. Necesitamos tener instalado el Java JDK 1.8 como mínimo. Si accedemos al OpenKM Knowledge Center, el repositorio de documentación, encontraremos información para instalar Java en función del sistema operativo. En este caso se trata de Linux Mine, parecido a Debian o Ubuntu. Aquí encontramos los comandos que tenemos que utilizar para instalar el Java. Todas las operaciones realizadas en el instalador deberán ser realizadas con un usuario con privilegios de administrador. Continuamos con el proceso de instalación del Java. Gracias. 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 Una vez instalado el Java, comprobamos que se ha instalado correctamente. Después volvemos a la sección de descarga de OpenKM.com Descargamos el instalador. Una vez descargado el instalador, lo moveremos a la carpeta en la que queremos realizar la instalación, en este caso home barra OpenKM. Volvemos a la terminal y ejecutamos la instalación. Ponemos la base de datos MySQL, esta recomendada, entre otras. El instalador iniciará el proceso de descarga de los paquetes necesarios para realizar la instalación automáticamente. El proceso de descarga dependerá de la conectividad y del servidor de descarga que nos asigne SearchForge para descargar estos ficheros. Primero, se descarga el Tomcat. A continuación, OpenKM. Y después, el instalador procede a descargar todos los paquetes necesarios para disponer de OpenKM con todas las funcionalidades configuradas. Unas disposiciones previas para descargar todo el sistema de descarga de los paquetes necesarios para Gracias. Cuando habéis completado el proceso de instalación, la terminal nos indica que tenemos que crear la base de datos. En este caso, instalaremos MariaDB. Guardaremos los comandos SQL relativos a la creación de esta base de datos y de este usuario. Y procederemos a instalar el servidor de base de datos. Establecemos la clave para el usuario root para la base de datos. Una vez instalada, procedemos a configurar esta base de datos para el gestor documental. Copiamos los comandos SQL. Los ejecutamos. Y como podemos comprobar, nos ha creado la base de datos OKMDB. Aquí vemos que tenemos el Tomcat-7.0.61. Y si analizamos los scripts de los servicios, veremos que también tenemos un script que se llama Tomcat. Es decir, la aplicación ya la tenemos configurada como servicio. Vamos a lanzar la aplicación por primera vez. La aplicación se está iniciando. Ya está funcionando. Y podemos loggearnos desde la interfaz de usuario en el navegador. Accedemos con el usuario OKM admin y clave admin y el proceso de instalación ha finalizado. La aplicación se está iniciando con el usuario OKMDB. Los換os SQL.